Amigos y amigas que nos ven a través de nuestro canal en YouTube, en esta ocasión hablaremos sobre los cilindros de la nueva empresa del gobierno federal para distribuir el gas en todo el país, empezando desde la Ciudad de México. Como sabemos, hace un par de días, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la creación de una empresa federal conocida como Gas Bienestar, con el fin de repartir cilindros de gas a las familias mexicanas con un precio justo. Como sabemos, empresas privadas venden actualmente los cilindros de gas a precios carísimos, quedándose con jugosas ganancias. Octavio Romero Oropesa, director general de Petróleos Mexicanos, supervisó los avances de las obras para la carga de cilindros portátiles de la empresa Gas Bienestar. Este 17 de agosto, el director de Pemex supervisó la carga de cilindros portátiles en las terminales de distribución de gas licuado en Tepejil del Río y Tula, Hidalgo, México. El director de Pemex realizó la primera carga del cilindro de gas de 20 kilogramos del primer lote que se tiene previsto para el arranque del gas bienestar en México. Acá vemos los nuevos tanques de color blanco que serán el distintivo de la empresa Gas Bienestar, propiedad del gobierno federal, con un letrero diciendo Gobierno de México, enseguida Gas Bienestar y posteriormente el logotipo de Pemex. Durante la visita a las instalaciones, el director de Pemex constató las pruebas operativas y la fase de capacitación a los empleados de ambas terminales de distribución. En una primera etapa, la capacidad de llenado será de 4.800 cilindros por día en una de las terminales de distribución, informó Pemex. Octavio Romero Oropesa, director general de Pemex, reconoció a los trabajadores que participan en el arranque del gas bienestar, una empresa del gobierno federal con precios justos. Tras el impulso del presidente Andrés Manuel López Obrador, la empresa estatal Gas Bienestar distribuirá cilindros de gas de 20 y 30 kilos a un costo súper bajísimo en comparación con las empresas privadas. ¿Cuándo se había visto esto? Nunca. Ha estado aumentando el precio del gas LP en el país. Y no he podido cumplir el compromiso de que no aumente el precio de los combustibles por encima de la inflación. La distribución inicial del gas bienestar será solo en la Ciudad de México, pero poco a poco se irá expandiendo a lo largo y ancho del país. Y se prevé que inicie en el mes de septiembre. En las alcaldías de Azcapotzalco e Iztapalapa de la Ciudad de México, serían las primeras en ser beneficiadas y estrenarán los cilindros blancos del gas bienestar. Además de crear gas bienestar para combatir los altos costos, el gobierno federal impuso precios máximos al gas LP, lo que provocó un descontento entre distribuidoras y comisionistas. Pero esto no es todo, ya que el gobierno prepara una aplicación para instalarse en el celular conocida como gas LP justo. Y la función de esta aplicación es para denunciar los abusos. Esta aplicación ayudará a que los consumidores reporten si están recibiendo menos litros de gas LP y a distribuidores que no respetan los precios. El señor Ricardo Schelfield anunció este lunes que pronto se presentará una aplicación para el celular para que ayude a vigilar y denunciar los precios abusivos en la venta de gas LP. En una semana más van a poder estar consultando los precios tope en una aplicación que se está desarrollando conocida como GLP justo. En la aplicación también se podrá constatar cuáles son los distribuidores y vendedores de gas LP que no están respetando los precios máximos que el gobierno ha estipulado. Como vemos amigos y amigas, el presidente Andrés Manuel López Obrador siempre está buscando la forma de ayudar a los y las mexicanas. Y en esta ocasión con la creación de esta empresa para que todos puedan accesar a la compra de sus cilindros de gas a un precio justo. Amigos y amigas, suscríbanse al canal, compartan nuestros contenidos para que más gente vea y sepa que verdaderamente el presidente está trabajando por el bien de las familias mexicanas. Tenemos empresas grandes que distribuyen casi el 50% del gas LP en el país y se están quedando con márgenes de utilidad muy altos. Pemex les vende a un precio y ellos venden al consumidor a un precio muy elevado. La creación de una empresa para distribuir gas a precio justo. Gas Bienestar te va a llamar. Y se van a vender cilindros de gas de 20, de 30 kilos a precios bajos en las colonias sin que estas otras empresas particulares dejen de participar. Pero va a haber competencia porque no hay. Ese instituto de la competencia es un cero a la izquierda. ¿Cómo se llama? COFESE. Y en el gas natural estamos haciendo algo parecido. Porque tenemos excedentes. Tenemos muchísimo gas natural. Porque una de las transas que hicieron, de los negocios que hicieron, fue de que se compró gas al por mayor. Porque se suponía que ese gas natural se iba a utilizar para crear plantas termoeléctricas. Que se iban a abastecer con ese gas. No se hicieron las plantas termoeléctricas, pero sí se compró el gas. Y ahora tenemos gas en exceso. Que como quedaron contratos establecidos, hay que estar pagando. Estamos buscando la forma de utilizar todos esos excedentes. A Damaufela A desgracia desoxico. A desgracia desoxico. O desaparecer. La متia es un trocito. Gracias por ver el video.